... 11 de la mañana, 6 minutos, comenzamos a hablar de un tema que en estos tiempos y en esta época del cambio climático permanente, donde tenemos un día humedad, otro día mucho frío, de repente hace calor, y tenemos a alguien que nos va a enseñar y les va a ayudar a ustedes también a entender un poco a aquellos que tenemos niños pequeños o que tienen niños pequeños, a cuidar de alguna manera o recurrir al médico, que son los especialistas en el tema. Estamos hablando de la doctora Jacqueline Olmedo, jefa de pediatría del Centro Hospitalario de Maldonado y San Carlos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con vuestra audiencia estos conceptos, recomendaciones y cosas importantes justamente para cuidarnos todos. Es verdad. Bueno, yo hablaba recién del tiempo, ¿no? ¿Llega el invierno y empiezan las complicaciones respiratorias? Justamente en esta época, epidemiológicamente, comienzan a circular este virus que, bueno, que determinan, digo, y como virus que son, son infecciones que el virus se transmite por las gotitas, la moda de transmisión, defluye, bueno, al hablar, al estornudar, al toser, ¿verdad? Quedan en el ambiente o sobre superficies y, bueno, y eso hace que justamente en los niños y al estar en la escuela, en los maternales y, bueno, los docentes, todos estamos más expuestos a todo el tema de las infecciones virales. Cosas que hubo un repique ahora o como que nos llama la atención, pero es igual a lo que nos pasaba en el 2019, 2018, antes de la pandemia. Lo que pasa es que el tema del confinamiento, el habernos quedado en nuestras casas, no concurrir a los centros educativos, recreativos, bueno, hizo que circulara menor el virus y hubiera menor transmisibilidad de los mismos y entonces ese tipo de infecciones. Pero que habitualmente se daban y circulaban todos los demás virus como están pasando ahora, o sea, adenovirus, metaneumovirus, el BRS, el influenza, A, B, y dentro de ellos el coronavirus también. También, así que estamos hablando de varios. Si bien si el BRS, que es el virus incisional respiratorio, como la vedet y la que da más, o mayoritariamente en los niños menores de dos años, infecciones respiratorias bajas, las llamadas bronquiolitis por su anatomía y fisiología de estos niños, ¿verdad? Con una inflamación, hipersecreción de moco y requerir muchas aspiraciones, requerir, bueno, fisioterapia respiratoria y en algunos casos, bueno, oxígeno u otro tipo de medidas, ¿verdad? Aún no ha comenzado, sí tenemos mucha circulación de influenza a los últimos datos y también el metaneumovirus al momento actual. Te pregunto por desconocimiento, el niño, el pequeño, ¿no? Estamos hablando hasta los 6 años, 7, 8, no sé. ¿Es más vulnerable? ¿Tiene menos defensas que nosotros? En realidad, el niño, como llamamos, menores de dos años, tienen un sistema inmunitario aún inmaduro y no han recibido todo lo que es la inmunidad a través de las vacunas. ¿Hasta los dos años? Hasta los dos años, después ya comienza a adquirir todo lo que son, o sea, por la inmunización a través de las vacunas, por supuesto que en esos niños es fundamental también la promoción de la lactancia materna, ¿verdad? O sea, el niño, o sea, lo ideal, la alimentación es que hasta los 6 meses de vida reciba pecho directo exclusivo, en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Tampoco es aquellas mamás que, bueno, que tienen menos o eso, justamente es el preparado para lactante al 13 o al 17, según sean pretérminos, ¿verdad?, que complementa lo que es la lactancia materna. Pero como siempre decimos, en la lactancia no solo le damos los nutrientes suficientes, sino también las defensas y los anticuerpos de que la mamá ya tiene porque recibió las vacunas o cursó las determinadas enfermedades, ¿verdad? Una pregunta, yo ya tengo hijos grandes, en la época cuando mis hijos eran chicos, habitualmente cuando estaban con un poco de bronquitis, se les mandaba aquel aparatito que, tipo un vago era, no recuerdo el nombre. Un vaporizador. Ah, el vaporizador, exacto. ¿Hoy se utiliza eso o no? En realidad, hay que como, con el tema del COVID, o sea, el SARS-CoV-2, el virus, o sea, como era un virus al cual no era nuevo, no estábamos expuestos, no teníamos vacunas, teníamos que protegernos y eso, el tema de nebulizar, la nebulización en sí hace que se generen más aerosoles y las partículas virales como que puedan ser más fácilmente transmisibles, ¿verdad? Eso por un lado. El tema del vaporizador, lo que siempre decimos es en las infecciones respiratorias, en los niños que pueden ser altas como rinitis, rinorreal, resfrío común, que lo da mucho la influenza, es el tratamiento de los síntomas, ¿verdad? O sea, es la desobstrucción nasal, a veces cuanto más pequeños son, también saline o su erito fisiológico en cada narina, no en las dos a la vez, tener en cuenta que el niño menor de 6 meses no tiene respiración bucal, no sabe respirar por la boca, respira solo por la nariz, entonces instilarle o ponerle su erito o saline dentro de un agujerito, esperar un ratito, después con lo que se llaman como los chupamocos, hablando entre comillas, o las peritas de goma, tapándole una narina, desobstruyendo una, después la otra, la posición, que duerman semisentados, ¿verdad? La alimentación fraccionada, porque la manera que ellos también, como siempre decimos, tienen de expulsar la flema es tosiendo y quizás vomitando, si en ese momento tienen algo en el estómago y vomitan restos de alimentos con flemas, ¿verdad? Entonces el darle esa alimentación fraccionada y bueno, y observando signos o síntomas de peligro, ¿verdad? Si en ese momento tienen una temperatura axilar de 37.5 o más, un antipirético, un antifebril, ¿verdad? En sí serían esas medidas sintomáticas y bueno, y fijarse el niño si el niño se alimenta, si descansa, si no está fatigado, como siempre decimos que respiren muy rápido, se le hundan las costillitas al respirar, que son elementos de consulta inmediatamente, ¿verdad? O sea... Y digo, y el vaporizador, en realidad no lo estamos demasiado... No, hoy no se usa. No, hoy prácticamente no. Recuerdo que antes se armaba hasta una carpa como con nylon en tu misma casa, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, el tema ha ido cambiando y de acuerdo a la fisiopatología, que es, digo, el tema es la inflamación, la secreción, la producción de moco y eso hace que obstruya la vía aérea y va descendiendo. Y también, en la gran mayoría de los casos, no depende de... Sí, el tratamiento sintomático, pero también el niño que va a evolucionar al tercer o cuarto día con una infección respiratoria baja y ese menor de dos años va a desarrollar una bronquiolitis, depende de cada niño, de la inmunidad, de la respuesta inmunitaria y del virus que esté en juego en ese momento, ¿verdad? Como siempre. Y bueno, entonces es aplicar las medidas sintomáticas de los síntomas e ir viendo qué es lo que va necesitando. Y usted marcaba recién también cuando los papás, a veces queremos que coma, que coma... No. En esos momentos que él está padeciendo o pasando por esa enfermedad... Tener en cuenta que los niños no se manifiestan, no nos pueden decir que se sienten mal, que no tienen apetito, que les duele y, bueno, tener en cuenta eso también. Muchas veces decimos, tú cuando estás con una, lo que nosotros llamamos una impregnación viral, que te duele, bueno, tenés artralgias, te duelen las articulaciones, los músculos, estás decaído, bueno, te sentís mal y no tenés apetito. Y bueno, entonces el niño al respetar eso también en cuanto a, bueno, darle alimentación, pero fraccionada, como siempre decimos, lo principal es que tome líquido, en el niño que ya sea más grandecito, o bueno, muchas veces cuando están en edad de lactante, siempre te dicen, no, comer no quiere, pero bueno, sí me toma pecho. Bueno, dale pecho y, bueno... ¿Y solamente con eso ya basta? Sí, 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 toma líquido, toma pecho y, bueno, y eso no se prolonga a lo largo del tiempo, no, obviamente. ¿Por qué también, doctora, le pregunto, cambió la modalidad? Antes se le daba agua al bebé. Sí, ahora, en realidad, el niño que recibe pecho directo exclusivo y la madre, obviamente, está correctamente alimentada, no tendría necesidad. Una vez que se incorpora la alimentación en forma progresiva, que se va haciendo, depende si es pecho directo exclusivo, a partir de los seis meses que comenzamos con la alimentación de lactante y ahí sí el complemento del agua. Y si es un niño que está con pecho materno y preparados para lactante, como complemento podemos comenzar precozmente. Depende también del desarrollo de ese niño, ¿verdad? Que ese niño ya haya obtenido lo que es el sostén cefálico, con la coordinación, que no tenga determinados reflejos arcaicos, como decimos, que es como la protrusión lingual, ¿verdad? Que muchas veces los papás dicen, no, no, no le gusta, escupe, tira todo para afuera y es reflejo de su desarrollo también, eso tenerlo en cuenta. Ah, también eso. Sí, claro. Cuánta cosa. Pero bueno, en estos tiempos, donde, bueno, acá tenemos el aire prendido, ¿no? Y se reseca un poco el ambiente. En la casa de nosotros, ¿tenemos un bebé, tenemos un chiquito? Lo ideal es mantenerlo, claro, lo ideal es mantener un lugar cálido, pero no una demasiado, o sea, un aire acondicionado a 22, 23 grados. Después lo ideal es que no permanezca toda la noche el aire acondicionado prendido, eso reseca mucho el ambiente y determinan los niños muchas veces, vemos que después de las infecciones respiratorias comienzan con la lingitis, con esa tos, Gustavo seca como perro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, la gran mayoría de las veces es viral y o alérgica también puede ser, pero bueno, lo ideal es no demasiada temperatura ni tampoco un lugar frío, ¿verdad? Que claro, que justamente también el lugar frío paraliza todo lo que son las medidas de limpieza o los cilios que hacen que limpien nuestra vía respiratoria, ¿verdad? El aire no tiene nada que ver con la estufa, digamos, la estufa leña es mejor, ¿no? Claro, sí, obviamente que sí. Y también, bueno, tener mucho cuidado y también aprovecho para decir y como recomendación, tener mucho cuidado con las intoxicaciones por monóxido. En nuestro departamento del Maldonado hay una gran prevalencia e incidencia en lo que son las maneras de calefaccionar. Entonces muchas veces como carbón que después pueda apagarse y pueda ser eso generador de monóxido de carbono o determinados calefones a gas mal instalados, porque el calefón a gas bien instalado no tiene ningún problema, es lo que se llama el tóxico silente o realmente silencioso, que sin dar prácticamente síntomas, más que a veces una cefalea frontal, un malestar, luego prontamente perdemos la conciencia y puede llegar a determinado la muerte en niños, niñas, adolescentes y también en personas mayores, ¿verdad? Y cuando los abrigamos mucho, porque en mi época le poníamos dos bufandas, el gorro, tres camperas. Claro, no, también como lo sabemos, el transpirar, después quedar transpirado. Tampoco es bueno demasiado. Bueno, demasiado. Sí, el tema, por ejemplo, cuando vamos a salir afuera, la bufanda, eso crea como un microambiente donde el aire se purifica y se calienta. Es lo mismo que tratar en los niños más grandes, cuando salen afuera y este aire está muy frío, respirar por la nariz, cerrar la boca, porque por la nariz, como siempre decimos, el aire se calienta y se purifica. Si nosotros hablamos o respiramos por la boca, eso lo salteamos y el aire ya llega frío y no purificado y calentado pasando por la nariz. Ah, o sea, aquello que hacen deporte, por ejemplo, ¿no? Hoy tengo una compañera que el hijo juega al baby fútbol, que está bueno que haga deporte. Por supuesto, y nosotros como de la comunidad pediátrica, y esto, bueno, también en lo personal, y lo hemos hablado, de la Sociedad de Guaya de Pediatría, obviamente que con todas las profesoras de pediatría promocionamos a que los niños tengan la actividad. ¿Y qué hacemos en esta época? Que practican a veces, salen de la escuela y van a practicar. Yo digo, si el niño se encuentra sano, bien, obviamente que lo que tenemos que evitar es que un niño que se encuentre con fiebre, no darle el antifebril, el antipirético, ¿verdad, Gustavo? Y mandarlo al centro educativo, recreativo. Primero por el niño, porque esa fiebre puede ser el hilo conductor de una infección respiratoria banal o ser de una enfermedad más grave y es fundamental que esté en contacto con sus cuidadores, con sus padres, sus abuelos, que los conocen de siempre. Eso primero. Y después que contagia a otros niños que no está bueno. Entonces, creo que eso también, el COVID vino a enseñarnos y a protegernos y a cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, ¿verdad? Entonces, el niño que está con fiebre, que se siente mal, que se quede en su casa. No darle el antifebril y mandarlo. Pero si está bien que vaya a hacer deporte, que se abrigue. Que si está bien que vaya, que se abrigue y que después cuando llega, digo, que tenga el deporte como lo hacemos habitualmente y siempre lo hicimos y después se abriga, retorna a su casa y, bueno, el bañito y la alimentación saludable. Fundamental. Fundamental. Exacto. Hoy le preguntaba, bronquiolitis y asma bronquial, ¿es lo mismo o no? Bueno, la bronquiolitis, por definición, es la infección respiratoria aguda baja en los niños menores de dos años, determinado por virus. El virus, como yo decía, el más frecuente es el sincicial respiratorio, que lo que da es, entra por la vía aérea, botitas de fluj, desciende y da lo que es toda una inflamación, una hipersecreción de moco y obstruye los bronquiolos. Clínicamente se manifiesta como si fuera una crisis bronconstructiva porque obstruye los bronquios y te da todo lo que es, lo que ellos llamamos sibilancia o chichidito, que a veces le decimos, ¿siste como chichidito, como ruido de gato en el pecho? Bueno, a la bronquiolitis, que es estos niños menores de dos años que tienen este cuadro, más que nada en esta época del año, desde mayo a septiembre, a veces se puede extender un poquito más, depende de la circulación viral y de la época, o sea, y el tiempo como esté, ¿verdad?, como hablábamos al inicio, le hacemos una prueba terapéutica que es con el salbutamol, que se hace el inhalador a dosis medida con la inhalocámara y vemos si responde. Si responde, continuamos con ese tratamiento y siempre advertimos, no es que el niño vaya a ser asmático o vaya a requerir siempre de eso, también sacamos el mito de que el inhalador hace mal para el corazón, o sea, no hace mal, o sea, tiene, es un, el salbutamol, justamente los mismos receptores que hay en los bronquios y en los bronquiolos, dilata los bronquios, también hay receptores a nivel cardíaco, que lo que hacen secundariamente es aumenta la frecuencia cardíaca, pero al corazón le va a ser peor no recibir el oxígeno por esos bronquios, este, que aumente un poquito la frecuencia cardíaca, no hace mal, no hace mal, no hace mal. Y después, el niño que después de los dos años, en época de verano, tiene una infección respiratoria y se comporta como, o sea, y hace una crisis broncostructiva también, y bueno, ese niño, si es menor de cinco años, no tenemos un examen paraclínico y el diagnóstico es clínico, o sea, es la reiteración de las crisis broncostructivas en niños que quizás nosotros llamamos como, hay índices predictivos como para sí tener asma o no, si ese niño en pleno verano, después de los tres, cuatro años, frente a infecciones respiratorias, siempre se ataca de broncostasmo o hace crisis broncostructivas, ¿verdad? Y tiene un antecedente familiar de primera línea que llamamos madre, padre, asmático, que tengan dermatitis o atopía en piel o rinitis alérgica, como que tiene más probabilidades de ser asmático, pero siempre, digo, tenemos que... ¿Puede ser genético entonces? ¿Puede ser? ¿Genético, digo? Sí, hay un componente genético, sí, 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 después es multifactorial, ¿verdad? Claro, no, pero digo, no sabía que padre asmático o madre asmática en niños puede ser asmático. Tiene un factor predictivo mayor de ser asmático, pero por supuesto que también hay determinados virus como el BRS, el adenovirus, que dan bronquiolitis y también pueden causar lo que nosotros llamamos después una hiper reactividad bronquial o un daño posviral que hacen que ese niño después, hasta los cinco o seis años, con cada infección respiratoria alta, le actúe como desencadenante y se ataque de, haga una crisis broncostructiva. Y quizás ese niño no tiene genéticamente determinado, no hay antecedentes familiares de asma, no hay de atopía ni de rinitis y bueno, y una vez que, como decimos, crece su vía aérea, deja de tener esas crisis y no va a ser asmático, no es asmático. Y sobre el tema de, que ahora en estos tiempos, ¿no?, de virus y una cantidad, el tema de, no sé, de la bajilla, el vaso, el niño que va a la escuela y toma su merienda. Claro, lo que sí tenemos como toda infección viral y como lo que comenzamos hablando es el lavado de manos es fundamental, frecuente, antes, después de estar con el niño, de cambiarlo, los docentes, en los niños también y bueno, y sí, lo ideal es que no compartan vasos, utensilios, porque es como decíamos, en las gotitas de flush, en el estornudo, en la tos, en ese niño que no sabe protegerse adecuadamente la tos, quedan y ahí se contagian. Pero obviamente que en los niños pequeños es muy difícil eso, como lo hablábamos también en el tema del uso del tapabocas, que al final es hasta contraproducente, porque se tocan, se introducen, digo, es peor. El nivel de humedad, hoy estábamos hablando de los aire acondicionado, hay casas que son muy húmedas, hay lugares, escuelas que tienen... Sí, eso también y predispone muchas veces a los niños que ya tienen una hiperactividad bronquial o a veces en los asmáticos, sí, obviamente, pero más que nada la humedad son los ácaros que se pegan a la pared, al piso, al techo y que es lo que determina después la infección o la reacción de nuestro organismo que se produce más moco y se broncostruye. Recién me marcabas también y me quedé pensando del aparatito, ¿no?, del broncodilatador y que los mayores nos damos directamente. Ahí está, sí, algo muy importante. El chico no. El chico no porque el 80% de la medicación queda en lo que es la cara posterior de la faringe. El niño siempre debe ser con la inalocámara, con la inalocámara adecuada, como siempre decimos y después lo otro que siempre insistimos en la familia y en los pediatras, digo, pediatras que están en formación es que la primer causa de fracaso de un niño que está tratado por una crisis de asma o una bronquiolitis es la mala técnica, el uso inadecuado del inhalador, sea en forma, como tú lo dijiste, directo, que ahí el 80% queda en la cara posterior de la faringe y no llega a donde tiene que llegar y después con inalocámaras que no son adecuadas. En niños muy pequeños con inalocámaras muy grandes, entonces se pierde la medicación o al revés, con inalocámaras que no abarcan, como debe de ser, lo que es la nariz, la boca pasando por la mitad del mentón. En forma adecuada, el hacer, como siempre decimos, agitarlo, hacer el disparito, contar hasta 10, sacarlo, volver a hacer y volver a... O sea, una de las causas más frecuentes de fracaso es una técnica inadecuada y eso pasa por parte nuestra que debemos educar de cómo se debe de ser. Reiteramos, es agito, disparo... Hago el disparito con la inalocámara, cuento hasta 10, que en realidad serían como 10 segundos, en los niños más grandes puedes hacerlo como un juego, uno, dos, tres, lo que tenemos que lograr son más o menos unas 4 o 5 respiraciones efectivas dentro de lo que es la inalocámara. O sea que los mayores, te saco un segundo en la pediatría, cuando hacemos el impacto con el... Al mayor o al niño más grande lo que debemos hacer es que inspire, después saque todo el aire, siempre tenemos que hacer que siempre la expiración sea más prolongada porque eso también el niño asmático más que nada lo que siente es la sensación que no puede meter el aire, pero en realidad lo que le pasa es que cada vez tiene más aire dentro de sus pulmones, entonces lo que tenemos que hacer es que, y desde la fisioterapia respiratoria se enseña mucho a que inspire en 5 segundos y saque el aire, saque, saque, saque y los familiares incluso pueden apoyarlo despacito en lo que es a nivel del diafragma y hacer que lo haga en 10, 12 segundos, ¿verdad? Y contárselo, entonces el niño ahí si está muy atacado le va a provocar la tos, pero eso es bueno y saca el aire. Y una vez que lo saca, el adulto más grande o el mayor de 13, 14 años, puede en ese momento inspirar y coincidir con el disparito. Abrimos la vacunación. Bueno, es muy importante, justamente como decíamos, el lavado de manos, la lactancia, el ventilar, el tener actividad, las máximas que se pueda al aire libre y la vacuna. Por supuesto que la vacuna antigripal, que bueno, que está por el influenza A, las dos cepas H1N1, H3N3 y el influenza B, comenzó en mayo y bueno, en los niños mayores de 6 meses y hasta los 5 años por edad está indicada. Y después en todos aquellos que sean asmáticos, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes, que ya sea por la propia enfermedad o por los tratamientos que tienen para esa enfermedad, están inmunocomprometidos y obviamente que requieren de la vacuna para protegerse, ¿verdad? Y todos los adultos mayores, a veces lo que decimos es los papás, las puérperas, los que tienen el niño recién nacido o los hermanitos más grandes de un bebé que hasta los 6 meses no se puede vacunar, ¿verdad? Pero estando vacunado al resto de la familia lo protege, por supuesto. Es fundamental. La vacuna del COVID es sin agenda, ¿no? La vacuna del COVID es sin agenda, es justamente sin agenda, pueden concurrir a vacunarse todos aquellos niños de 5 años a 11 y no hay, bueno, digo, pueden consultar, sacarse todas las dudas, en realidad obviamente que se hace firmar el consentimiento por un tema de, como lo firmamos nosotros también, pero está totalmente probada su seguridad y efectividad con más de 8 millones de dosis dadas en Estados Unidos a los niños con efectos adversos mínimos, muy pocos y nosotros acá dentro de lo que es la página del Ministerio de Salud Pública tenemos una página que es CIBE, que es cuando se denuncian eventos supuestamente vinculados a la vacunación o a la inmunización, pero digo, no hay registros hasta el momento actual, obviamente que eso hay que verlo en el Ministerio, de efectos adversos graves y si bien en los niños, como decimos, la gran mayoría son infecciones que se han comportado por el SARS-CoV-2 COVID-19 banales o leves, en algunos niños con otras comorbilidades han determinado internación y hasta muerte y lo que sí vemos, en los niños sí estamos viendo y nos preocupa a los pediatras, es el síndrome post-COVID inflamatorio sistémico que en realidad hay todo un multisistémico inflamatorio que se da una vez de haber cursado la enfermedad COVID los niños que pueden haber sido sintomáticos o asintomáticos, determinando una inflamación de todos los órganos y sistemas, inclusive también el miocardio y eso en los niños se vio y bueno, justamente la vacuna evita lo que es la circulación y también la... No la sabía esa, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un tema para seguir hablándolo. Exacto, la verdad que sí. La verdad, doctora, se nos fue el tiempo, pero va a volver a invitarlo seguramente la producción y hablar de eso, después del COVID entonces apareció... Sí, pueden haber cursados sintomáticos con cuadros respiratorios, incluso hasta digestivos o asintomáticos y sí, en realidad, y después eso genera toda una respuesta inflamatoria en el organismo que justamente se inflaman los distintos sistemas y órganos, entre ellos también el corazón. Bueno, es complicado. Muchas gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un placer, la verdad, conocer y saber mucho más y actualizarnos, ¿no? Uno que ya tiene hijos grandes. Nos vamos al móvil con Laura Fernández para después ya irnos a la pausa. Gracias, Gustavo. Bueno, como hablábamos hace un ratito, nosotros continuamos aquí en el quinto piso de la Intendencia Departamental de Maldonado, estamos en pleno sorteo de los Jornales Solidarios y estamos también en compañía del Intendente, el Ingeniero Enrique Antía, a quien, bueno, le sacamos unos minutitos para charlar con usted. Buenos días. Buenos días. Intendente, bueno, finalmente se da este sorteo de 535 puestos. 35, se anotaron 7.000, hubo unos 800 que el BPS eliminó porque tenían alguna otra intervención por otro lado y quedaron 6.300, sobre esa base de 6.300 se sortean los 535 con los suplentes respectivos, ¿no? ¿Y van a ser distribuidos en los distintos municipios del departamento? En proporción a los que se anotaron en cada municipio, hay un listado, en este momento se está sorteando Maldonado, segunda quincena, se sorteó la primera, ahora viene la segunda, la segunda, pues en la punta del este y así todos los municipios, ¿eh? Y con la transparencia del caso, ¿no? Siempre eso ha sido tradicional de Maldonado y creo que son de las cosas más importantes que tiene Conales Solidarios, que es oportunidad para todos y con transparencia, ¿no? Y por supuesto que no todos pueden acceder, pero por lo menos los que acceden se ha hecho en condiciones de igualdad. Perdón, Maldonado que ha sido pionero en este tipo de sorteos, no hoy se da en todo el país, pero Maldonado fue quien lo inició, la idea base. Sí, Maldonado empezó esto en el año 2002, en la crisis, me acuerdo que surgió con participación de todas las organizaciones sociales del departamento y de los partidos, y a partir de ahí fuimos adecuándolo a las instancias y sin duda este es un sistema de ayuda social importante, la gente lo ha valorado, aquellos que participan se ganan el apoyo económico, no se lo regalan, lo ganan trabajando, eso también para el que participa de los jornales es un orgullo, puedo decir, bueno, me gané yo esta platita, es digno, y para el vecino que ve los recursos del Estado, dice, no, está bien gastado. Entonces, como que fue bien evaluado por toda la comunidad. Eso permitió que cuando nosotros nos propusimos el año pasado en el Congreso de Intendentes, este sistema fue tomado por todas las intendencias y la verdad que fue exitoso, porque todos pidieron, todos, pidieron que se volviera a realizar este año, el gobierno aceptó y dijo, bueno, esto vino, vamos a ayudar porque siempre hay gente que no tiene acceso a todas las oportunidades, y esto es para aquellos que no han tenido oportunidad, pero en menor cantidad que el año pasado, porque se ha ido recuperando el nivel de empleo en el país, y un ejemplo es lo que pasa en Maldonado, que es Maldonado que tiene una alta recuperación del empleo, es decir, hoy estamos con los niveles más bajos de desocupación de todo el país, 2,9, cuando el promedio es 7 y pico, 7 y medio, la verdad que en Maldonado, que el año pasado se habían anotado 12.000, y algo más de 12.000, y la verdad se anotaron 7.000, así que acompañó el desarrollo y el crecimiento del empleo en el departamento. Y tendrá razón por la cual considera que no va a ser necesario extenderlo, por parte de la intendencia, claro. No, ya hace 4 meses, porque la base es que sea, hay que respetar el programa, el programa es por 4 meses, por quincena, y hay que respetarlo así como es, es una ayuda de invierno. Y el año que viene, si se recupera la economía del país, espero que se recupere, que aparece el turismo, bueno, capaz que hay algún jornal menos, pero yo creo que todos los años se va a precisar apoyar a aquellos que no tienen la oportunidad de haber conseguido algo. Porque en invierno siempre pasa que acá no hay menos trabajo, hay más trabajo en temporada y menos trabajo en invierno, y eso va a llevarnos a tenerlo todos los años. El intendente estuvo sacando alguna tirilla, la gente lo está viendo desde su casa, imagino que para quienes hacen política y para la intendencia, y su figura de intendente, debe ser muy satisfactorio ver este tipo de noticias. Ayudar, no hay nada más lindo que poder ayudar a la gente, este programa es un programa que ayuda a la comunidad, y la gente lo valora de esa manera. Yo recuerdo cuando se hacía el sorteo en el frontón, el último gran sorteo con presencia de público, aún aquellos que no eran sorteados, aplaudían y felicitaban a aquellos, con alegría, a aquellos que habían tenido la suerte de ser elegidos. Bueno, eso muestra también un mal donado solidario que me parece que es muy valioso para este. Intendente, voy a pasar a otro tema. Bueno, en la nota publicada en el diario El País, en la que usted brinda unos detalles de lo que dice el proyecto del San Rafael, se publicó hoy, se habla de las tres fases, primero en este orden de prioridad, primero la construcción del hotel, luego casino, y en una tercera, que va a ser más lejana en el tiempo, serían las torres, ¿no? No, no, ahí hubo un error entonces, un error entonces del que hizo la nota, ¿no? La primera etapa va el casino, el hotel, el hotel, es la condición sin ecualón, el casino y una torre. Esa es la primera etapa. Y son tiempos de obra 36 meses, 35 y 34. La segunda etapa son las otras dos edificios. Se divide en dos tiempos de obra. Con la primera etapa ya funcionando, ¿no? Con la primera etapa funcionando y ya... Lo que pasa es que la primera etapa es completa, no tiene que estar el casino, el hotel en primera instancia, el casino, y un edificio que es parte hotel y parte vivienda. ¿El inicio de obras ya se tiene? No, porque hay un compromiso de la empresa de empezarlo seis meses después de que esté la aprobación, de la modificación aceptada por la Junta Departamental. El proyecto ya está aprobado, falta aprobar la modificación. ¿Cree que la Junta va a acompañar? No por mayoría, sino en forma unánime. Sí, la Junta va a acompañar porque es un proyecto importante para el país, para el departamento, y ya está aprobado, es una modificación del proyecto original. Por 16 votos, ¿no? ¿Sale aprobado? No sé, creo que son 19 votos. Lo que pasa es entender que a veces las críticas recanen que ya fue demasiadas veces. Hasta usted mismo se molestó tantas veces. Claro, pero hay que entender también, ¿no? Primero poner las patitas en la tierra, ¿no? Hubo una pandemia mundial donde el sector que más se perjudicó fue el turismo. No había líneas de avión, no había hoteles abiertos, no había restaurantes abiertos en el mundo. Y el proyecto, este es un proyecto turístico. Los recursos y los fondos provienen del turismo. El que no entienda eso no entiende nada. Así que acá hay que... Tenemos, por supuesto, tendríamos que estar contentos de que no se cayó definitivamente el proyecto y aparece una inversión de más de 200 millones de dólares que vino para quedarse, si os quiere, en el país. Fue central, fundamental, la aparición del empresario árabe también. Bueno, siempre es importante si aparecen los financistas, ¿no? Pero aparte lo interesante de esta empresa es que es una empresa del área de la construcción y del área del turismo, no es un inventado, no es un tipo que maneja fondos de inversión de la bolsa, es una empresa constructora importante. Gracias, Ingeniería. Bueno, Gustavo, nosotros, si te parece, volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos para seguir compartiendo más testimonios aquí desde el quinto piso de la Intendencia Departamental. Bien, Laurita, ahí tenemos al Intendente Departamental, el Ingeniero Enrique Antía, hablándonos de los jornales solidarios y además también hablando de lo que es el tema turístico, algo que las empresas hoy preocupadas porque, bueno, se vienen las vacaciones de julio, pero todo el movimiento es las vacaciones de julio también con esto de la pandemia, más allá de que está un poco mejor que el año pasado y que el otro ni qué hablar, pero también hay ciertos temores. Hay 20 empresas de transporte que se han cerrado, lamentablemente, aquí en Maldonado, que eran los que, bueno, salían en el recorrido con los turistas que llegaban y hacían conocer un poco más el departamento. Y el turismo interno acá en Maldonado, no, casi no existe. Es todo esperando que vengan de otros lugares, de otros departamentos. Vamos a ver cómo se puede ayudar a la gente del transporte y del turismo. Hacemos la pausa, son las 11 de la mañana, 40 minutos. En un ratito nos metemos en el capítulo deportivo. Maldonado, en un ratito nos metemos en el capítulo. Maldonado, en un ratito nos metemos en el capítulo. Gracias.